Esta es nuestra primera edición de Astronomía en el VAR. Este es un evento que organizamos junto a otros estudiantes y postdocs e investigadores en Caltech para dar a conocer ciertos elementos y historias científicas acerca de la astronomía y al mismo tiempo para divertirnos un poco con unas trivias acerca de tópicos astronómicos. Mi nombre es Benjamín Idini, soy estudiante en Caltech, originalmente de Chile, y conmigo está Tony, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Antonio Rodríguez, yo también soy estudiante aquí en Caltech. Yo soy estudiante de primer año en el doctorado. Yo soy estadounidense, pero mis papás son mexicanos, entonces yo aquí voy a estar ayudando a hacer la presentación aquí en español en la noche de hoy. Sí, Astronomía en el VAR tiene una versión bien conocida, Astronomía on Tap, es en inglés, y bueno, esta va a ser la versión en español, y claro, va a ser la primera vez que la hacemos en español, así que algunas cosas van a salir media improvisadas, pero le estamos poniendo harto cariño para que las próximas y esta también versiones salgan cada vez mejor. Sí, vamos a seguir haciendo esto, bueno, hoy día, pero también cada cierta cantidad de meses. Y en este mismo canal hay otras actividades, tenemos charlas también, la otra semana hay una charla que va a ser en inglés acerca de pulsares, y también para la gente que habla inglés se pueden sumar a Astronomía on Tap una vez al mes. Eso, ¿qué te parece si introducimos a nuestros invitados? Claro que sí, perfecto. Vamos a empezar primero con la doctora Daniela Vardalés-Gagluffy. La doctora Vardalés-Gagluffy es investigadora postdoctoral en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Daniela estudia la formación y evolución de enanas marrones a través de grandes censos estelares, espectroscopia infrarroja y simulaciones poblacionales. Actualmente, su investigación tiene como objetivo identificar signos observacionales de diferentes canales de formación de enanas marrones o planetas gigantes. Cuando Daniela no está pensando en enanas marrones, disfruta de tocar la guitarra, tejer, hacer yoga y cocinar. Por favor, denle una bienvenida a la doctora Daniela Vardalés-Gagluffy. Bienvenida, Daniela. Gracias, gracias, gracias Antonio. Estoy feliz de estar acá y más aún siendo la primera vez que están haciendo Astronomía en el Bar en Español, me parece genial iniciativa. Sí, mucho gusto tenerte acá y muchas gracias por acceder a presentar. Nuestro segundo invitado es el doctor Luis Mas Rivas. Ojalá lo esté pronunciando bien. El doctor Luis es un investigador postdoctoral que trabaja en astrofísica teórica en JPL, laboratorio de NASA. El doctor Luis crea y desarrolla ideas relacionadas con una variedad de temas, incluyendo la formación de las primeras galaxias y metales en el universo, la propagación de la luz por el espacio y agujeros negros. Le encantan los deportes al aire libre, el fútbol, el baloncesto y sobre todo correr por el bosque y las montañas. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Benjamín. Perfectamente correcto el nombre y los apellidos. Gracias. Ok. Bueno, es un gusto tenerlo acá. Hoy día es un día helado en Los Ángeles para la gente que nos está escuchando desde acá. También sabemos que tenemos alguna audiencia de Latinoamérica. Hay algunos chilenos por ahí. Un saludo para ellos. Sé que tuvieron una lección en el día de ayer bien importante, así que todo el corazón con ellos. ¿Alguien quiere decir algo antes de que comencemos? Creo que solo tenemos que darle las gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver luego. Esperemos que disfruten y que nos critiquen si no lo hacemos muy bien, que así aprendemos también. Ah, sí. Por cierto, para los que se lo pierdan, va a haber una versión grabada de esto. Así que alguien tiene que retirarse antes, no puede llegar a... Porque vamos a extender por unas dos horas o algo así, un poco menos. Va a haber una versión grabada que vamos a subir con su título en inglés en un par de días después del evento. Así que va a estar ahí en la página. Ok. Así que vamos a ir con la primera de las dos charlas. Después de las dos charlas, los invitamos a que se queden y que participen en una trivia de 10 preguntas que tenemos. Algunas relacionadas con las charlas, otras no. Otras relacionadas con astronomía en general. Hasta películas tenemos. Así que va a estar bien entretenido. Pueden participar desde su computador, desde su celular, ingresando a una página que les vamos a dar. Así que eso. Gracias de nuevo por venir y Daniela, es todo tuyo. Gracias. Gracias a todos. Ok. Entonces voy a comprar tu pantalla. ¿Pueden ver mi slide? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Listo. Bueno, como les estaba contando, mi nombre es Daniela Barbales de Agliufi. Yo soy investigadora postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y yo soy originalmente de Perú, soy de Lima. Por eso hablo español. Y estudio en anas marrones, que no sabía qué título ponerle a esta charla. Entonces utilicé un título de una charla que le di a un grupo de estudiantes de cuarto grado. Y así me entendieron bien, que las ananas marrones eran como que el hormito renco de la astronomía. Y les explico por qué. Si tenemos un castor y un pato, el hormito renco es este animal raro, que tiene características de castor y características de pato, ¿no? Si consideramos una estrella y un planeta gigante, por ejemplo como Júpiter, las ananas marrón están también casi casi entre los dos objetos en cuanto a las características físicas y propiedades físicas que tiene. No quiere decir que de estrella se pase por enana marrón a otra fase del planeta gigante. Más bien, estrellas y planetas son dos objetos distintos, y las ananas marrones son un tercer objeto que es distinto a ambos, pero tiene muchas similitudes. Y utilizamos eso para entender ambos tipos de objetos, tanto estrellas como planetas. Entonces, primero por empezar quería mostrarles una imagen que seguro muchos de ustedes han visto, esta es la constelación de Orión. Y así es como la vemos en la noche, ¿no? En una buena noche estrellada. Pero si la miramos en infrarrojo se ve muy distinta. En cambio, en vez de ver las estrellas, en realidad lo que estamos viendo acá son nubes donde se forman estrellas que son mucho más frías. Y por lo que son más frías es que emiten luz en infrarrojo, y con una cámara infrarroja podemos ver una imagen como esta. Y entonces, estas regiones están compuestas por gas y polvo, y en estas partes amarillas, que tienen una densidad más alta que estas partes rojas, es donde se forman estrellas nuevas. Entonces, la formación de estrellas, esta ya es una simulación, esto ya no es imagen. Pero en cuanto a la formación de estrellas, lo que tenemos es una nebulosa, así como esas imágenes hermosas de Hubble, y en esas nebulosas es donde hay zonas que son más densas que otras, entonces ahí se empieza a colapsar material, desde la nube, y conforme se van colapsando pedazos de esa nube, es que aparecen estrellas nuevas. Y esos son esos puntitos que vieron aparecer acá, conforme se iba ajustando un poco la densidad de las nubes. Y estos puntitos se vuelven estrellas, propiamente dichas, cuando logran balancear su gravedad con la presión termal de su interior. A lo que me refiero con esto es que una estrella funciona de esta forma. Una estrella, la llamamos estrella en el momento en que toda la masa que tiene las capas superiores de la estrella, que obviamente presionan, tienen masa, entonces toda esa fuerza de gravedad quiere hacer que la estrella se comprima un poco más. Y lo que hace que la estrella se mantenga a un tamaño constante, es que luego toda esa masa que está haciendo que se presione la gravedad hacia adentro, crea las condiciones en el núcleo para que sean muy calientes, y que hay una presión muy alta, para que entonces hidrógeno, que es el componente más abundante de las estrellas, se pueda fusionar en helio. Y este proceso emite tanto radiación, como el simple hecho de que hay muchas partículas que están metidas en este volumen a presiones tan altas, hace que hay una presión termal. Y es esa presión termal la que empuja hacia afuera, entonces ahí se balancean las fuerzas, y de esta forma las estrellas emiten la misma cantidad de luz, se mantienen a la misma temperatura, se mantienen a un tamaño estable durante el resto de sus vidas. Así es como funciona una estrella. Como les he dicho, presión termal se compensa con la gravedad. Pero, ¿qué pasa si es que al formarse de una nube molecular, como les mostré antes, no tenemos suficiente masa para colapsar en una estrella que logra hacer fusión de hidrógeno? Debajo de 8% de la masa del Sol, tenemos ese problema. En los años 60, astrofísicos teóricos se toparon con ese problema, se dieron cuenta que había en realidad una masa mínima para poder iniciar la fusión de hidrógeno, y que es alrededor de 80 masas de Júpiter, alrededor de 8% de masas del Sol. Y entonces, en ese punto, es como, igual hay gravedad que apunta hacia el centro, pero ya no es tanta masa, entonces la gravedad tampoco es tan fuerte, digamos, como para comprimir, como para generar las condiciones en el núcleo necesarias, de temperatura y depresión, para poder empezar la fusión de hidrógeno. Entonces, lo único que hace la gravedad es comprimir este objeto a un radio que es alrededor del tamaño de Júpiter, y que es el primer paralelo que hago con planetas. Y entonces, una vez que reduce el radio, o sea, la gravedad está empujando hacia adentro, tratando de que se comprima este objeto nuevo, y lo único que soporta la presión de gravedad, en ese caso, va a ser la presión degenerada de electrones. Y lo que significa esto en español, es que este es un efecto cuántico, pero imagínense que no hubiera espacio dentro de este volumen donde está, que es la narra marrón, no hubiera espacio entre átomo y átomo. Están todos así pegaditas, pegaditas, pero no en espacio real físico, sino en un espacio de energía. Entonces, al final lo que tenemos es un objeto que está muy muy comprimido, al que le agregas más masa, y se vuelve más chiquito, que ya no tiene mucho sentido con nuestra vida cotidiana. Pero resulta que los planetas gigantes, como Júpiter, también están soportados por presión generada de electrones. Nominalmente utilizamos acá una diferencia de trece masas de Júpiter para llamar a algo que se llama planeta, que tiene menos de trece masas de Júpiter, o enana marrón que tiene más de trece masas de Júpiter. El problema es que nada fundamental ocurre en esta división. Si es verdad que las enanas marrones no pueden fusionar hidrógeno, pero pueden fusionar de Euterio, que es el primo del hidrógeno, un poquito más masivo. Pero ya los planetas, en principio, no pueden fusionar nada. Sin embargo, no hay tanto de Euterio en el universo, entonces no es que ocurra nada fundamental entre estos dos objetos. Esta es la definición oficial de la IAU, pero nadie está feliz con ello. Y podemos hablar después de eso, porque creo que hablo de esto en cada charla. Entonces acá les quería mostrar más o menos cómo evolucionan estos objetos. Las estrellas empiezan a una cierta temperatura un poco más alta y luego se estabilizan, cuando la gravedad se compensa con la presión termal, y se mantienen a esa temperatura durante el resto de sus vidas. Ah, y acá me olvidé. En el eje X estoy mostrando la edad del objeto, en el eje Y estoy mostrando la temperatura, y claro, las estrellas entonces, una vez que logran balancear su fusión de hidrógeno, ya se mantienen a la misma temperatura. Después, un enano marrón tiene este periodo corto de fusión de Euterio, que la mantiene a una temperatura más o menos estable, pero ocurre bastante rápido. Rápido en astronomía son millones de años. Así que pasan más o menos 10, 12 millones de años y ya no tiene suficiente Euterio, y se empieza a enfriar con el tiempo, que como ven es fundamentalmente distinto a lo que hacen las estrellas. Las estrellas se mantienen siempre a la misma temperatura. Y luego tenemos a planetas, como Júpiter, que nunca hace un fusión de nada, y lo único que hacen es enfriarse conforme pasa el tiempo. Entonces, en realidad, las enanas marrones y los planetas evolucionan de una forma bastante similar. Ustedes me dirán, Pero jamás he escuchado qué cosas son enanas marrón y el universo es tan grande, ¿dónde estarán? En realidad, varios de los vecinos más cercanos al Sol son enanas marrones. Acá tenemos al Sol, al centro, y más o menos a 6 años luz tenemos un sistema binario donde ambos objetos son enanas marrones. Y un poquito más allá tenemos a este objeto, WISE 0855, que es la enana marrón más fría descubierta jamás por el telescopio espacial WISE. Y este objeto es súper interesante porque también nos ayuda a entender, o mejor dicho, como que cierra una brecha entre lo que sabemos sobre enanas marrones y lo que sabemos sobre planetas como Júpiter. Entonces, por ejemplo, acá les estoy mostrando un diagrama que tiene tipos espectrales en el eje X, que es como decir temperatura más o menos, y luego magnitud, que es brillo, en el eje Y. Y acá vemos cómo se van enfriando, o sea, cuál es la tendencia de enanas marrones a diferentes temperaturas. Y hay una brecha de temperatura entre las enanas marrones más frías que conocemos y esta última que les he mencionado, que todavía las estamos tratando, que estamos tratando de llenar. Y quería avisar también para la gente que está interesada en unirse al proyecto Backyard Worlds Planet Nine, estoy trabajando con un, es un proyecto de Citizen Science, que es, no sé, ciencia ciudadana, pero lo interesante es que ahí tenemos a voluntarios de todo el mundo que están haciendo clasificaciones de enanas marrones por cómo se mueven. Y lo están haciendo por internet y lo están haciendo su tipo libre porque les interesa la astronomía y entonces es una iniciativa súper interesante y trabajamos los científicos con muchos de los voluntarios también y ya están en nuestros papers, no, y son baselones, así que con ellos nos fuimos por bien. Y acá les quería mostrar un objeto que publicamos hace poco, es esta bola roja que está acá, que es casi, casi probablemente es el segundo objeto más frío, pero todavía no sabemos eso, queremos, queremos ver qué diferencia, queremos ver con nuevas observaciones, a ver si es que realmente podemos decir que este es como el segundo objeto más frío que se ha encontrado, pero lo importante es que estamos empezando a cerrar esta brecha de temperatura y como ven acá hay un puntito súper, súper débil, pero uno de nuestros citizen scientists logró verlo y entonces y nada, resulta que es real, entonces es súper interesante. y para recordarles también que esta es la forma en la que se descubrió Plutón, entonces es una técnica que hemos utilizado ya por casi 100 años, ¿no? De ver, de comparar dos imágenes que se han tomado en distintos tiempos y ver cómo se ha movido el objeto para descubrirlo. Entonces, en esto se basa en esto se basa el proyecto de Backyard Worlds. Y bueno, y regresando un poquito a las enanas marronas en general, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo son las atmósferas? Entonces, acá les estoy mostrando la atmósfera del sol, este es un gráfico de longitud de onda acá en el eje X y nada, esto es brillo, es qué tan brillante es el sol en unidades que no importan ahorita. Pero la única parte del sol que podemos ver nosotros es esta parte que está acá en el arco iris, es lo único que nuestros ojos pueden ver, pero el sol emite luz en muchas más longitudes de ondas, longitudes de ondas más largas y también más cortas, ¿no? O sea, todos sabemos que tenemos que usar este bloqueador solar porque si no nos quemamos y eso es porque el sol emite rayos extravioleta y bueno, también que el sol también emite rayos intrarrojos y hasta radio que son mucho más largos entonces las enanas marrones más bien se ocupan de emitir luz en esta zona infrarroja, pero yo les he dicho que las enanas marrones no están funcionando nada en sus núcleos, entonces más bien lo que ellas emiten son la energía que ha sobrado de cuando primero se colapsaron en objeto y las atmósferas esta es la atmósfera el pedacito de la atmósfera del sol bueno, una estrella parecida al sol y conforme se van enfriando los objetos sus atmósferas tienen más y más de estas líneas de absorción y les quería recalcar acá por ejemplo que la diferencia entre este objeto Gliese 29b que tiene una temperatura alrededor de 1000 Kelvin es ya bastante parecida a la de Cupritel que tiene una temperatura de casi 125 Kelvin entonces acá también vemos que las atmósferas de las enanas marrones son bien parecidas a la de los planetas gigantes bueno, y que se dividen en cuatro tipos espectrales entonces más bien para los planetas gigantes nos ayuda a que las enanas marrones son como plantillas las utilizamos como plantillas para comparar con las atmósferas de los planetas gigantes también y que las atmósferas de las enanas marrones tienen tienen corundo tienen perovskita nubes de silicatos no se parecen en nada a la atmósfera a la atmósfera de la Tierra corundo y perovskita son los componentes de rubíes y zafiros entonces me imagino que se vea así no sé esta es mi imagen artística pero sí tenemos una imagen hermosa de Júpiter de la de la misión Juno y bueno y nos imaginamos que las atmósferas de las enanas marrones pueden verse algo así parecidas entre eso y esto porque al final son un poco salvajes y está lloviendo hierro líquido y cosas así entonces ¿qué cosas son las enanas marrones? si son estrellas o son planetas yo creo que la diferencia está en cómo se forman las estrellas y las enanas marrones en principio se formarían por una inestabilidad gravitacional de la misma forma que se forman las estrellas y los planetas bueno perdón voy a retosar las enanas marrones se formarían hacia abajo o sea desde una nube y se forma un objeto y más bien los planetas se formarían hacia arriba desde una desde un disco protoplanetario juntaríamos juntaríamos pedazos de roca para poder crear un planeta más grande más adelante entonces esa diferencia de canal de formación es lo que me interesa a mí tratar de averiguar como o sea cuál es la diferencia ¿no? creemos que nuestras teorías no están tan mal porque hay imágenes como esta esta es una imagen no es una no es una imagen no es un dibujo artístico sino que es una imagen de un de lo que creemos que es un planeta que se está formando por primera vez acá en el disco de una estrella entonces entonces bueno creemos que vamos por un camino ¿no? pero igual que hay muchas incógnitas por ejemplo este sistema donde esta primaria es un enano marrón 33 33 masas de Júpiter y este planeta entre comillas tiene 5 5 masas de Júpiter están muy lejos como para que esta compañera sea formada en un disco pero pero bueno en principio esto ya está debajo de las 13 de las 13 masas de Júpiter pero pueden haber otras formas en las que se han formado entonces hay muchos sistemas como este donde es un incógnito realmente como se han formado y eso es lo que a mí me interesa más saber averiguar qué cosas son planetas y qué cosas son enanos marrones entonces como yo soy una astrónoma observacional me interesa tratar de averiguar de responder esta pregunta a través de observaciones y lo que la diferencia entre estos dos modos de formación sería lo que yo estoy tratando de hacer es investigar a sistemas binarios y la fracción binaria a qué se refiere un sistema binario es esto es como el sistema del sol y la tierra como el sistema de la tierra y la luna donde ambos objetos están orbitando su centro de masa y si consideramos toda una población de estrellas por ejemplo sabemos que el número de sistemas que encontramos donde hay dos objetos orbitando alrededor su centro de masa un sistema binario comparado con el número total de objetos que hay de ese tipo estelar o espectral entonces eso nos indica a qué eso nos puede decir cuál de las teorías de formación es la que predice esa fracción binaria entonces con las fracciones binarias podemos conectar observaciones con teoría para darles una idea de cómo se hace esto si es que yo tengo una población como esta que tiene 15 enanas marrones 5 de ellas en 5 de ellas en en sistemas de 2 y 5 de ellas solas tendría una fracción binaria del 50% esa es la idea y la forma en que yo estoy respondiendo esta pregunta es mirando su espectro entonces cuando tengo una enana marrón la hago pasar a través de un de un prisma me da un espectro y a veces pasa que tengo dos enanos marrones que están muy cerquitas unas de las otras y al pasar por un prisma tiene un espectro que es un poquito diferente y esta diferencia es suficiente para yo darnos cuenta que no que hay en realidad más de una que en realidad es un sistema binario donde la secundaria está escondida y a través de esta técnica estoy utilizando estoy utilizando esta técnica para medir la fracción binaria en un volumen de enanas marrones y bueno para una vez que logre medir la fracción binaria puedo yo responder esta pregunta ¿no? de a qué teoría ¿cuáles son las teorías que me están dando proyecciones en la que me dice que hay x por ciento de enanas marrones entonces en resumen las enanas marrones son objetos intermedios entre estrellas y planetas no sabemos todavía cómo se forma pero estamos activamente tratando de averiguarlo y que podemos estudiar las atmósferas de los enanas marrones para compartirlas con las de los planetas pero son importantes en sí mismas y estudiando estadísticas de sistemas binarios podemos comparar observaciones con predicciones teóricas entonces nada que estamos estudiando esto muchísimas gracias por su atención y les quería dejar una una cosa rapidita estoy haciendo un programa en en Perú con otra investigadora postdoctoral que es peruana pero que ya está en Alemania Gabriela Calistro entre las dos estamos liderando un proyecto con con varios estudiantes de de física de de universidad de Lima donde estamos enseñando astronomía y matemática y física a profesores de zonas rurales en Perú este ya vamos cuatro sábados nos quedan dos sábados más para concluir con esta primera este primer programa piloto de Cosmo Amautas Amauta significa significa profesor maestro en este en Quechua que es el segundo idioma más hablado de Perú así que así que nada encuentran su Facebook y este y cuéntale a sus amigos que está bonito gracias me pasé un poquito gracias Daniela está perfecto está muy bien estoy viendo yo ahorita el chat a ver si hay preguntas en el chat pero ahorita no no veo pregunta tenemos varios saludos de México Bogotá también aparece por ahí SLP me imagino Sao Pablo quizás SLP es de San Luis Potosí en México saludos a todo el mundo hispanohablante sí saludos gracias por escuchar yo tengo una pregunta en la parte que mencionaste de astronomía o ciencia ciudadana ¿qué consiste más o menos? ¿qué hace la gente? ¿cómo contribuye? ya es buena pregunta hay hay un montón de formas en que puedes contribuir lo más fácil es que hay una página principal de Suniverse donde hay un montón de proyectos no solo de astronomía también de otras ciencias y en el caso de Backyard World se lo pusimos haciendo nosotros lo que estamos haciendo es que bueno hay una interfase para el usuario donde ven varias imágenes de la misma área del cielo pero que están tomadas en diferentes épocas entonces ven unos flipbooks que es como o sea que es ver la imagen y luego sobreimpones la imagen de 6 meses después 6 meses creo que después un año después un poco más y entonces la mayoría de estrellas están muy lejos no va a ser que se mueven pero van a haber algunas estrellas que se van a ver muy rojas por ahí y otras que y que se están moviendo más o menos rápido entonces esas se ponen como candidatas llenas un formulario y se manda al Science Team y el Science Team vemos cuál de esas cuál de esos candidatos son reales y pueden o sea que vale la pena observarlos más o cuáles de ellos son ya se han detectado antes por ejemplo hay un montón de redescubrimientos entonces y así y es súper divertido trabajar con los voluntarios porque están tan emocionados entonces sí y para ellos todo es nuevo así que es es verdad en verdad es bien gratificante trabajar con ellos sí sí se oye muy interesante tenemos una pregunta y escribieron sus papers sí ah y perdón y decía que ellos también son parte de los papers están varias de ellos están escribiendo research notes y no que son como unos papers en WS ay yo estoy hablando son como unos papers que son un poquito más cortos entonces te permiten hablar sobre algo muy puntual que se ha descubierto y es y sí no sé ah bueno y tenemos unas llamadas cada semana y los usuarios que ya los super users que han descubierto un montón de de candidatos también vienen y y comparten ¿no? y son ahí las llamadas bueno esto está muy bueno para la audiencia si es que hay alguien interesado o interesada en ser científico ciudadano sí tenemos todo el mundo sí tenemos unas preguntas aquí en el en el chat tenemos dos voy a leer la primera a ver Lisette dice buena charla y gracias y su pregunta es ¿qué hace tan difícil la detección de estos objetos? y manda saludos desde Perú gracias Lisette Lisette es una de mis estudiantes ¡ah ya! pero pero gracias por la pregunta gracias por estar atenta ¿qué hace difícil estudiar detectar enanas marrones? uno que son brillantes en infrarrojos entonces no las pudimos detectar hasta que hasta que hasta que logramos tener ¿cómo se dice? telescopios infrarrojos mencioné creo que la teoría salió en los 60's y la primera enana marrón no se confirmó hasta el 95's y este y eso es porque recién nuestra tecnología de telescopios infrarrojos estaba mejorando y este y todavía sigue siendo un 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 reto porque cada vez que estamos tratando de ir a temperaturas más y más y más frías entonces quiere decir que emiten más y más lejos en el infrarrojo y y bueno son más difíciles de ver por eso por eso estamos como comunidad súper emocionados por el James Webb telescope que va o sea se ha diseñado para observar justo en en infrarrojo cercano y y mediano y y con eso esperamos que esos objetos que son tan débiles se vean brillantes y podamos entenderlo ya con buena cantidad que sí por fin se va a lanzar este año el telescopio por fin este año James Webb sí sí no y lo que creo que es bien difícil es que las enanas marronas son súper débiles entonces hay un montón de telescopios en la tierra que incluso podemos usar pero pero consistentemente estamos como que en el límite de detección de de los instrumentos que usamos así que nada es decir lo que es difícil y yo creo que una pregunta más de la audiencia y luego continuamos a la otra presentación parece bien sí sí perfecto aquí tengo una pregunta de Yami ¿podría suceder que el sol formara parte de un sistema binario con una enana marrón que no se haya podido detectar? todo es posible en este universo pero no es gracioso que mencionen eso porque en algún momento hubo una hipótesis de que el sol era parte de un sistema binario y que la compañera era una enana marrón es más se llama Nibir no se ha detectado no se ha encontrado no es estadísticamente probable tampoco porque el tipo de estrellas como el sol en general no es común que tengan compañeras como enanas marrón las enanas marrón son relativamente escasas o sea hemos descubierto ahorita probablemente dos mil enanas marrones que las tenemos clasificadas y tenemos el espectro y sabemos quiénes son y por el mismo que son débiles hemos visto más allá de cuatrocientos parsecs y estoy exagerando con las más bien entonces estamos todavía más o menos como que en un volumen relativamente chico entonces bueno no sé esa hipótesis ha existido pero no hay no hay mucho que lo que lo que lo apoye así que mala suerte ¿qué pasa quizás planeta número nueve es una enana marrón sí lo pensé lo pensé pero pero bueno yo no sé los expertos están en contacto para ver si es que no a partir a partir del movimiento de la or cloud y de todos los sistemas o sea si es que por dinámica sabemos que hay algo más allá pero me parece que no predecimos una masa tan alta como la de la marrón sino que es muchísimo más baja un planeta sí creo que la gente que trabaja en el planeta noveno o nueve predice que son algo así como diez masas jovianas masas de cúpiter es más de lo que pensé ya ok algo así como esto sí no sé qué tanto se mueve ese rango no me acuerdo pero sí ya interesante por ahí bueno tenemos más preguntas la última pregunta quizás después nos movemos pasamos a la charla de Luis dice Carolina Cuevas dice ella pregunta si antes de que conociéramos acerca de enanas marrones como un objeto se confundían con planetas quizás o si que enanas marrones se pueden confundir con planetas sí la respuesta es sí y más que nada desde el punto observacional porque como les he mencionado los espectros son parecidos igual los planetas son mucho más débiles para observar que las enanas marrones entonces por eso es que la gente que trabaja en planetas utiliza espectros de nana marrón para decir ah este planeta está a esta temperatura porque para mí mi espectro de planeta tiene 20 puntos de datos y mi espectro de nana marrón tiene mil y es hermoso pero sí hay varios ejemplos de objetos que no sabemos cómo se han formado como ya les dije las 13 masas de Júpiter no significan nada pero pero sí tenemos varios ejemplos de sistemas y de objetos donde la masa está así como que hay entre 5 y 15 masas de Júpiter y y está alrededor de una estrella que está como muy lejos como para haberse formado un disco entonces como que no parece planeta pero no es probable que sea entonces es probable que sea una una enana marrón pero por ahí que el ratio de masas es es muy bajo como para haber sido sistema binario entonces de esos ejemplos tenemos varios y yo creo y son los más interesantes son justamente las piezas del rompecabezas ¿no? que tienen que tienen como que mitad cielo y mitad perro y mitad mitad este barco entonces como que podemos entender un poquito más no como como es que encajan todas estas ideas que tenemos sobre cómo se forman y cómo se deberían ver esos efectos distintos depende de su canal de formación bueno muchas gracias Daniela de nuevo gracias a ustedes sí quédate con nosotros para la trivia por favor ya y y le damos el pase a Luis Luis cuando quieras ok muchas gracias voy a compartir mi pantalla aquí un momentito ok pueden pueden ver mi pantalla creo sí sí estupendo bueno pues voy a hablar un poco de mini agujeros negros que quizá están en el sistema solar y esta es una idea en la que he estado trabajando con colaboradores y compañeros desde hace muy poco tiempo no soy un experto en agujeros negros entonces si hay algún experto en audiencia perdónenme si digo algo que no es exactamente correcto pero bueno voy a intentar hacer lo mejor que pueda empecemos desde muy al principio desde lo muy básico de qué está hecho el universo y normalmente cuando hablamos a gran escala hablamos de tres ingredientes que forman el universo el primero es el que todos conocemos son los átomos lo que llamamos átomos y eso es absolutamente todo lo que conocemos vemos los planetas las galaxias las estrellas lo normal lo que todos podemos podemos ver podemos tocar algunas cosas no porque están muy lejos pero a las que estamos acostumbrados pero fíjense que eso es sólo el 5% de todo lo que creemos que está en el universo que esa es la primera cosa curiosa en este gráfico lo segundo es que hay aproximadamente un 70% de lo que está allí que es lo que llamamos energía oscura como es energía pues no lo podemos tocar nadie puede tocar la luz o la energía pero sabemos que es el responsable de hacer que el universo cada vez sea más grande y se hace más grande más y más rápido cada vez entonces esta expansión expansión acelerada es producida por lo que llamamos energía oscura no tenemos ni idea de que está hecha la energía oscura hay algunos modelos matemáticos algunos significa como unos 100 y todos son diferentes y bueno no está muy claro cuál de ellos es correcto y eso es bastante significante porque eso ocupa el 70% de lo que está en el universo finalmente el 20 aproximadamente 20-25% es lo que llamamos materia oscura es el dark matter esto es materia entonces lo bueno es que se puede tocar si supiéramos dónde está y como es materia también tiene gravedad eso significa que con su masa atrae otros objetos cercanos como nosotros como el planeta tierra nos atrae hacia el suelo cuando saltamos exactamente igual nosotros sabemos que materia oscura es lo que mantiene las galaxias compactas o unidas si no hubiera materia oscura probablemente las galaxias se separarían las estrellas entre ellas y se como difundirían en el espacio o sea es muy importante y forma aproximadamente un 25% de todo lo que hay allí pero tampoco sabemos exactamente qué es o de qué está hecha la materia oscura entonces si os dais cuenta el 95% del universo no sabemos de qué está hecho entonces bueno entonces científicos vosotros qué hacéis allí pero bueno hacemos lo que podemos y tenemos algunas ideas entonces hoy voy a explicaros las ideas que tenemos para explicar la materia oscura ese 25 aproximadamente 25 30% de lo que está allí entonces aquí en este gráfico a la izquierda veis cosas que podrían ser la explicación de la materia oscura partículas y son muy 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 pequeñas y entonces cuando nos movemos desde la izquierda hacia la derecha veis aquí un no sé cómo se llama esto pero la masa incrementa cuando nos movemos hacia la derecha y cosas que podrían ser materia oscura y entonces son cada elemento de estos es más grande por ejemplo muy rápidamente aquí si os fijáis en la zona de los gramos quizá las abejas si estuvieran hechas de materia oscura podrían explicar la materia oscura entonces la materia oscura quizá podrían ser abejas oscuras lo que pasa que no sabemos no hemos visto abejas oscuras tenemos abejas normales entonces posiblemente no son abejas tenemos que buscar algo más si fueran si la materia oscura estuviera hecha de algo un poco más pesado aquí dice en inglés vacas espaciales space cows eso podría ser también lo que pasa que no hemos visto ninguna space cow por allí entonces posiblemente tampoco la materia oscura esté hecha de vacas de momento y si os fijáis a la que vamos a la derecha entonces cada vez necesitamos elementos partículas que son más y más grandes que podrían ser la explicación de la materia oscura veis aquí en esta zona que este tamaño que es entre un millón de kilos y un esto sería creo un billón de kilos sería del tamaño de las pirámides de Giza si vamos buscando objetos más masivos llegaríamos aquí a la zona de los asteroides a los meteoros y cuando llegamos a este 10 a la 24 kilos eso significa un 1 con 24 ceros kilos kilogramos esto es lo que pesaría el planeta tierra entonces quizá la materia oscura está hecha de muchos planetas tierra pero tampoco hemos visto ninguno de ellos y esto es muy extraño entonces creemos que tampoco es el caso y al final aquí este 10 a la 30 serían cosas que forman la materia oscura y que son del tamaño del sol 10 a la 30 kilos es más o menos la masa del sol entonces bueno como veis y como he dicho antes no tenemos mucha idea porque vamos desde lo muy pequeño a lo muy grande y podría ser alguna de estas cosas entre medio pero bueno para lo que nos acarrea el día de hoy hay una posibilidad y por supuesto hemos hecho muchos experimentos y hemos visto qué puede ser qué es más probable qué es más improbable y hay un rango pequeñito aquí en la zona de la masa de los asteroides que bueno no hay nada que de momento demuestre claramente que no podría explicar la materia oscura entonces quizá hay cosas del tamaño de asteroides que están por allí y que exactamente son y explican la materia oscura estas cosas entre otras incluyen lo que llamamos mini agujeros negros o agujeros negros primordiales estos agujeros negros primordiales primordial black holes en inglés se llaman primordiales porque se forman muy 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 cerca en los primeros instantes del universo entonces hoy vamos a echarle un vistazo a estos primordial black holes estos mini agujeros negros ¿por qué nos gustan estos agujeros negros? ¿por qué solo he elegido este rango tan pequeñito de masas y no he elegido las abejas o las o las vacas? bueno los agujeros negros estos primordial black holes son muy interesantes porque aparecen un segundo después del big bang más o menos y entonces eso es muy importante porque si conseguimos detectar uno de ellos podemos estudiarlos y eso nos va a dar información de cuando el universo era solamente un segundo joven o viejo y eso sería muy importante porque es muy difícil obtener información de esos tiempos cuando el universo es tan y tan joven entonces estudiando si pudiéramos encontrar un primordial black hole podríamos tener información de cuando el universo es muy joven eso es muy interesante pero hay más cosas por supuesto si existen y y tienen esa masa en ese rango podríamos contestar directamente y responder la pregunta de que es materia oscura y podríamos decir bueno pues ya lo sabemos ahora hemos detectado unos cuantos agujeros negros pequeñitos son de la masa de los asteroides medimos cuantos cuantos vemos y entonces ya respondemos una pregunta y bueno ese 30% del universo finalmente ya sabemos lo que es parece ser que son primordial black holes pero hay algo más fundamental y en mi opinión más interesante y es que los agujeros negros tienen una gravedad muy fuerte y tenemos una teoría que explica la gravedad y como los objetos en el universo se mueven y es la relatividad general es la teoría que Einstein creó y desarrolló y después tenemos otra teoría que es la mecánica cuántica y esta teoría la mecánica cuántica es más moderna y explica las cositas muy muy pequeñitas las partículas elementales los átomos el problema es que cuando tú utilizas las dos al mismo tiempo los resultados que obtienes en un caso y en el otro no son el mismo entonces cuando tienes cosas muy grandes en el universo la relatividad general funciona muy bien cuando tienes cosas muy pequeñitas la mecánica cuántica puede explicar esos fenómenos muy bien pero cuando tienes cosas entre medio que podrías utilizar las dos tienes problemas porque las dos te dan soluciones diferentes entonces seguramente habéis escuchado esto de la teoría del todo theory of everything y esta teoría del todo pensamos que puede ser una teoría que que recoge la mecánica cuántica y la gravedad y las une y las hace compatibles al mismo tiempo los agujeros negros pequeñitos que estamos hablando hoy son un laboratorio perfecto para para probar esto porque tienen gravedad muy grande entonces sabemos que la relatividad general está allí pero son pequeñitos y en su centro creemos que la mecánica cuántica explica lo que pasa en ellos entonces encontrar uno de ellos sería fantástico para poder estudiar y movernos hacia la teoría del todo seguramente esto ya os ha dicho algo cuando he dicho la teoría del todo este es el título de la última película de la vida de Stephen Hawking y él fue uno de los primeros que planteó esta idea Stephen Hawking en el año 1975 hizo un artículo que curiosamente creo que estaba de visita aquí en California en Caltech que escribió cuando estaba aquí él es inglés y estaba en la universidad de Cambridge pero visitaba aquí frecuentemente por supuesto el clima es diferente y en su artículo él descubrió que si utilizas la mecánica cuántica para explicar los agujeros negros encuentras que los agujeros negros se evaporan seguramente todos vosotros sabéis que llamamos agujeros negros porque nada puede escapar de ellos y por eso se llaman negros porque ni siquiera la luz puede escapar de ellos entonces se tragan la luz y solo queda un puntito negro eso es cierto pero solo parcialmente los agujeros negros tienen una temperatura esto es lo que Stephen Hawking estudió durante muchos años y como todas las cosas que tienen una temperatura y están calientes al cabo de un tiempo se enfrían y eso pasa exactamente lo mismo con los agujeros negros y en este caso ellos se evaporan entonces Stephen Hawking fue el primero que conectó la mecánica cuántica con la gravedad bueno y ahora vamos a ponernos las gafas de científicos un poco aquí y os voy a dar una pista os voy a decir que si hacemos unos cuantos cálculos y pensamos que estos mini agujeros negros son del tamaño de los asteroides más o menos y calculamos cuántos deberían haber para explicar la materia oscura y tal los números dicen que más o menos en el sistema solar como veis aquí tenemos aquí el sol a la izquierda mercurio venus la tierra marte y los otros planetas tenemos los cinturones los cinturones de asteroides interior y exterior en esta región si nosotros imaginamos que los primordial black holes son la materia oscura los números dicen que debería haber aproximadamente uno o dos en el sistema solar entonces ahora me gustaría que os fijarais muy bien en esta imagen y que tratarais de encontrar el primordial black hole os voy a dar unos segundos no os voy a dar ninguna pista si os tenéis que fijaros muy muy bien yo no voy a mirar donde está porque si no me veréis los ojos luego podemos ver en el chat a ver quien ha visto primordial black holes este uno puede haber uno o dos más o menos eso es lo que esperamos bueno creo creo que ya seguramente tengo la sensación de que esta pregunta tiene una trampa no tengo ni idea de lo que estás hablando Benjamín creo bueno la respuesta como Benjamín muy bien ha dicho es que posiblemente no habéis encontrado ningún primordial black hole y esto tiene dos respuestas muy sencillas y muy tontas la primera es que no he puesto ningún primordial black hole aquí pintado segundo si hubiera un primordial black hole aquí sabéis que es un agujero negro entonces no interactúa con la luz lo que quiere decir que no emite luz que no se traga bueno se traga la luz pero no refleja la luz entonces verlo con los ojos o con telescopios no es posible entonces bueno creemos que hay un primordial black hole aquí en el sistema solar alrededor de nosotros tened cuidado al igual está sentado detrás de vosotros mientras estáis viendo el vídeo no sabemos dónde está tampoco podemos verlo pero nuestro proyecto es exactamente cómo podemos detectar este uno o dos quizá mini agujeros negros que creemos que pueden estar en el sistema solar y esta es la idea y el proyecto en el que estamos trabajando yo mismo y con colaboradores aquí en JPL y otros sitios imaginaros que tenemos un grupo de satélites como estos que están aquí en esta imagen y veis que he puesto aquí unas líneas rojas entre los satélites y esto es porque estos satélites se comunican entre ellos con un láser y básicamente están viajando están volando por el universo y están en formación como los aviones de combate que van siempre en formación y mantienen la distancia entre unos y otros y con este láser se comunican y básicamente están diciendo ¿dónde estás? bueno ¿dónde está el otro? yo estoy aquí un poco hacia atrás y hacia la derecha también y todo el rato mientras van volando y viajando van intercambiándose esta información van diciendo estoy aquí no me he perdido estoy siguiendo muy bien entonces ellos nunca van a ver o detectar los agujeros negros a través de la luz pero como he dicho antes los agujeros negros y la materia oscura tienen gravedad porque tienen masa y entonces van a atraer las cosas que pasan volando cerca de ellos entonces imaginaros el siguiente escenario vamos a ponernos un poco más científicos todavía dejadme poner aquí un gráfico para parecer un poco más seriamente científico aquí aquí tenéis en el dibujo de abajo tenéis dos cajitas de zapatos que son estos satélites que se están intercambiando información durante todo el vuelo y están separados una distancia y van volando creo que podéis ver mi cursor aquí van volando y aquí abajo de la imagen tenemos el agujero negro ellos no lo van a ver pero lo que va a pasar es que la distancia que están separados mientras van volando se va a hacer más grande ¿por qué? porque el objeto que está aquí el agujero negro con su gravedad atrae atrae el objeto más cercano más fuerte que el objeto que está más lejos entonces este satélite de aquí se acerca más que este este vaya este está lo suficientemente lejos como para casi no darse cuenta de que hay un agujero negro no siente nada simplemente continúa totalmente recto pero este está lo suficientemente cerca para notar esta atracción gravitatoria entonces se mueve hacia el agujero negro su trayectoria se desvía entonces lo que nos interesa a nosotros es con estos láseres medir la separación entre estos satélites y a medida que van volando cuando de golpe vemos que se empieza a cuando empieza a crecer la separación entre ellos eso nos da una detección aquí podéis ver esto es el tiempo de vuelo aquí en este eje horizontal y aquí no es la separación simplemente la velocidad de un satélite comparado con el otro pero vaya importa lo mismo que la separación entonces veis que al principio ellos están un poquito separados un poquito separados pero cuando están cerca del agujero negro de golpe boom hay una gran diferencia entre la velocidad o entre la separación entre ellos esto es lo que a nosotros cuando los satélites mandan las señales a la tierra sería oye ahí ha pasado algo estos satélites han detectado algo podría ser un primordial black hole la pregunta es bueno ¿cómo sabes que es un primordial black hole y no es un asteroide normal y corriente? porque si estos primordial black holes tienen la misma masa que un asteroide normal y corriente y bueno la respuesta es todavía siendo un poco más científicos y en vez de un satélite pues tener una flota de cuatro y si NASA nos da dinero suficiente una flota de mil sería aún mejor y todos ellos comunicándose entre ellos con láser entonces aquí sí que veis uno de los dibujos o gráficos con números y muy matemático perdón quizás un poco matemático pero vaya veis lo mismo que antes y entonces veis que a medida que pasa el tiempo hacia la derecha la separación o la velocidad entre las parejas la pareja 1 y 2 la pareja 1 y 3 la pareja 2 y 3 1 y 4 la señal va cambiando un satélite se va a acercar el otro se va a separar del agujero negro uno se acerca y luego se separa y eso hace que todos los movimientos relativos entre los satélites produzcan todo este conjunto de señales y bueno creo que hoy esto es lo que puedo deciros porque este es un proyecto que ha empezado no hace mucho creo que hemos estado unos meses trabajando en esto y como podéis ver tenemos tenemos los cálculos hechos y lo que estoy muy contento de poderos decir es que hemos medido la señal las velocidades o las distancias que creemos que serán necesarias para detectar esto y hemos visto que con tecnología actual es totalmente posible llegar a medir estos efectos que tenemos aquí lo que necesitaríamos es muchas naves espaciales o muchos satélites lanzados en todas direcciones en el sistema solar cuanto más mejor así ocupamos más volumen y deberíamos tener un poco de suerte que al menos uno de ellos vuele cerca del agujero negro entonces va a notar va a sentir una gravedad muy fuerte y entonces la señal será muy grande pero vaya para que os hagáis una idea estos satélites son del tamaño de un teléfono móvil de un celular de un celular entonces son muy pequeñitos y ellos tienen una pequeña antena que es mucho más pequeña ya que una antena de televisión realmente es como la palma de mi mano con esta antena es suficiente y los láseres que necesitaríamos o que ellos necesitarían para comunicarse con unos y otros son de estos que todos tenemos o mucha gente tiene que se pueden comprar en cualquier tienda y son baratitos no necesitamos láseres muy potentes entonces esto es muy fantástico esto es ideal porque la tecnología que necesitamos es una tecnología simple barata y que existe entonces bueno lo último que podría deciros aquí es si tenéis amigos que trabajan en NASA explicarles esta idea y convencerlos de que es una idea muy buena y nosotros seguiremos haciendo lo mismo desde nuestro lado y esto es todo muchas gracias muchísimas gracias Luis excelente presentación ahorita vamos a ver si si hay preguntas aquí en el chat de YouTube a ver aquí veo una pregunta de de Lisette interesante una consulta ¿qué tanta similitud o diferencia tienen los primordial black holes con los agujeros negros que nacen en el colapso de una estrella super masiva? muy buena pregunta los agujeros negros normales los que conocemos que llamamos estelares agujeros negros estelares se forman cuando una estrella normalmente grande masiva llega al final de su vida explota y el centro se colapsa y forma un agujero negro entonces sabemos que hay para eso necesitamos estrellas grandes masivas eso quiere decir que el residuo que queda ese núcleo que colapsa y forma el agujero negro también es masivo entonces los agujeros negros estelares formados al final de la vida de las estrellas son grandes grandes quiero decir que son del tamaño por ejemplo unas cuantas desde unas cuantas veces el tamaño del sol lo que llamamos unas cuantas masas solares hasta quizá no sé quizá Daniela tiene una respuesta Daniela tiene una respuesta mejor pero podrían llegar a ser hasta 10 100 veces mas masivos que el sol mas grandes que el sol estos serían los agujeros negros estelares también tenemos los super masivos los agujeros super masivos entonces creemos que en el centro de las galaxias también hay agujeros negros mucho mas grandes que son 100 millones o mas de veces el tamaño del sol y estos creemos que quizá también son de origen estelar pero han estado comiendo cosas que están alrededor suyo durante mucho tiempo y crecen todos estos son grandes los primordial black holes de los que hablaba hoy son del tamaño de un asteroide y eso significa que son 100.000 millones de veces mas pequeños que el sol esa es la diferencia principal entre los primordial black holes y los estelares en términos de masas excelente muchas gracias Luis no veo más preguntas aquí en el chat yo tengo una pregunta muy interesante Luis muchas gracias placer asumiendo que hay un agujero negro en alguna parte del sistema solar es más difícil si el agujero negro está lejos digamos más allá de Neptuno o cerca de Urano que se yo que si está cerca cerca de no sé en el que si está cerca cerca de Marte o cerca de los asteroides es más fácil detectarlos en alguno de estos dos casos realmente es más complicado si están cerca porque porque sabemos que hay bastantes objetos cerca de nosotros está el sol están los otros planetas entonces si tú mandas tus satélites todos estos cuerpos que están allí van a hacer producir señales que se parecen a la que queremos detectar entonces tenemos que que eliminar esa señal que sabemos que está de esos cuerpos entonces si el agujero negro está muy lejos en el espacio vacío más allá del sistema solar entonces es más fácil detectarlo porque no tenemos ninguna contaminación de ningún otro cuerpo ninguna señal de ningún otro cuerpo entonces si encontramos un pico de estos de la señal como en el dibujo entonces sabemos bueno aquí no hay ningún planeta al menos que sepamos quizá descubrimos uno nuevo pero si no hay ningún planeta entonces esto es más probable que sea el agujero negro pero claro también hay que viajar allí que es complicado o sea esto también es una oportunidad de quizás probar la hipótesis del planeta noveno ciertamente ciertamente nosotros estamos interesados con el con la detección de agujeros negros primordiales eso sería interesante porque si podemos detectar uno que está cerca de nosotros aquí en el sistema solar además de todo lo que os he dicho nos podríamos acercar lo suficiente para medir esta evaporación que tienen los agujeros negros porque Stephen Hawking predijo matemáticamente que ellos se evaporan y creemos que es así pero no hemos podido medir eso entonces esa sería una manera si no hay agujeros negros porque ellos no son los que forman la materia oscura el proyecto es aún muy interesante porque estamos lanzando estas sondas y estamos midiendo todo lo que nos va a dar señales en el sistema solar y hay gente que ya han expresado exactamente esta idea de que bueno tranquilo si no hay agujeros negros estamos súper interesados en saber si hay este planeta 9 que está dando vueltas por allí o cualquier otra cosa entonces este proyecto haría como un mapeado de todos los objetos gravitatorios que están en el sistema solar y no son fáciles de ver con luz con instrumentos muchas gracias para la audiencia que nos está escuchando hay gente que quizás no sabe o no ha escuchado acerca del planeta 9 es una hipótesis sobre un noveno planeta todos sabemos tenemos 8 planetas en el sistema solar es posible de que exista un noveno mucho más lejano que los 8 que tenemos acá más grande que la Tierra más grande que Marte pero el problema es que es muy difícil de detectar emite muy poca luz y está muy lejos su temperatura puede ser que sea muy baja también entonces es un planeta que ha sido difícil de detectar directamente de observar pero que que ha dado algunas evidencias acerca de su existencia básicamente de su hemos visto alguna evidencia indirecta acerca de su efecto gravitatorio en diferentes otros objetos del sistema solar así que eso muy interesante muchas gracias Luis hay algunos hay algunos resultados que incluso sugieren que el planeta 9 podría ser un agujero negro en este caso no sería un agujero negro primordial seguramente porque sería más grande como os he dicho los los que estamos nosotros interesados son mil millones de veces más pequeñitos que el Sol pero pero podría ser otro tipo de agujeros negros de esos del diagrama que he puesto al principio más allá de las vacas más allá del planeta Tierra uno de los un agujero negro más masivo creo que esa idea todavía está un poco abierta quizá no es la favorita pero quién sabe Luis yo tengo una pregunta también está súper interesante tu charla gracias quería saber qué tan probable es o sea no sé cuánto tiempo van a tener los pequeños satélites en el espacio como para como para que se encuentren con un agujero negro uno de los dos primordiales que pueden haber en el sistema solar entonces no sé cuánto tiempo les quieren tener en el espacio para casi asegurarse de que puedan ver un evento no sé me da curiosidad cómo están planeando la emoción como astrofísico teórico y como no ingeniero mi respuesta es cuanto más mejor pero imagino que hay pero imagino que hay restricciones en cuanto a cuánto cuánto los materiales van a sobrevivir esas condiciones del espacio si necesitamos energía para los láseres cuánto tiempo van a durar los láseres si necesitamos poner velas en esos satélites y que la luz del sol empujará o van a necesitar energía nuclear entonces hay un obviamente habrá un límite temporal creemos que si hay un agujero negro en el sistema solar debería cruzar el sistema solar cada dos tres años entonces por ejemplo si tenemos una misión con el máximo número de satélites ocupando el máximo volumen posible y tenemos suerte de que dura dos o tres años ojalá coincidiera la trayectoria del agujero negro con toda esa nube de satélites se cruzaran eso sería el caso ideal es bastante rápido dos o tres años sí pero pero bueno pero el problema es que no sabemos dónde está no sabemos dónde no sabemos dónde lanzar los satélites y claro los satélites son relativamente baratos en astronómico en términos astronómicos pero pero claro creo que con cuatro o cinco de estos satélites con una separación de más o menos la distancia de la tierra al sol creo que predecimos alrededor que necesitaríamos unos diez de diez a cincuenta años para cubrir todo el volumen del sistema solar entonces podría pasar que cuando estamos en un lado el agujero negro está en el otro y si se está moviendo quizá nunca lo pillamos pero bueno hace falta jugar con estos con estos números ahora y ver qué se puede hacer excelente otra vez muchas gracias Luis yo creo que son todas las preguntas alguien más tiene otra pregunta otro comentario no veo nada veo en el chat entonces ahorita ya podemos pasar a la trivia eso muy bien ok yo voy a compartir mi mi pantalla bueno mucha suerte con el proyecto Luis en qué etapa están están recién escribiendo o ya lo presentaron solamente ahora por el momento solamente somos un grupo de dos teóricos puros teóricos entonces pusimos la idea hicimos hicimos los cálculos estamos en contacto con un con un científico técnico ingeniero aquí en JPL que es un experto en láseres comunicación a través del espacio y tal y bueno estoy aprendiendo mucho de él en términos de bueno qué tecnología necesitamos qué podemos conseguir qué se puede hacer y creo que estamos bastante listos estamos escribiendo el artículo de la idea teórica y de enseñar que bueno que la señal está allí y parece que no está lejos de la tecnología actual creo que una eso será el proyecto teórico el artículo y luego faltará hacer cálculos muy detallados de toda la tecnología que es necesaria para desarrollar esto y tirarlo echarlo hacia adelante eso vendrá luego bueno para participar en la trivia como dice la pantalla deben entrar a esa dirección menti.com www.menti.com y les va a pedir que ingresen un código tienen que poner ese código de 8 dígitos yo lo estoy haciendo en mi celular también vamos a participar es un poco tramposo porque sé alguna de las respuestas pero o no tenía que haber dicho eso podemos nosotros participar también hacer un poco de trampa claro que sí ustedes conocen una ya me metí no y mejor pueden dar la respuesta incorrecta y luego la audiencia da la respuesta correcta si pueden entrar bien sí ok muy bien les voy a dar otros 30 segundos a la audiencia por si tienen problemas al entrar aquí al sitio si tienen dudas o algún problema no escriben no escriben en el chat podemos ayudarles sí seguimos monitoreando el chat de YouTube las preguntas las hicimos con Antonio pero también Daniela y Luis contribuyeron una pregunta uno cada uno así que viene de diferentes contenidos las hicimos muy complicadas y muy difíciles muy difíciles a concentrarse todo el mundo y esas preguntas van a estar en el examen final en la clase entonces tienen que estudiar si no con 10 de 10 Carltec le hará un diploma quienes tengan 10 de 10 ok yo creo que ya ¿está bien? sí vamos empecemos ok ok la misión de NASA ¿vas tú? sí si quieres yo empiezo ah no estas son las tuyas ¿verdad Benjamín? voy yo la misión de NASA o Siris-Rex recuperará una muestra de un asteroide cercano a la Tierra ¿cuál es el nombre de aquel asteroide? una pista a ver aquí van a ver en vivo las respuestas de varias personas de la audiencia el asteroide el asteroide el asteroide el asteroide el asteroide el asteroide ¿qué tal? preguntas muy difíciles entre más grande la palabra entre más grande se vea hay más personas que votaron por esa por esa respuesta ah ok yo creo que no lo sé estoy bastante seguro no lo sé es un buen nombre deberían ponerle un nombre así hay algunos nombres muy interesantes de asteroides bueno vamos a la respuesta la respuesta la respuesta es Venus exactamente NASA ya se encuentra de vuelta OSIRIS-REx se encuentra de vuelta desde Venus con con muestras del material rocoso en la superficie que creemos nos servirá para entender la formación del universo bueno las rocas de Venus son casi primordiales de los primeros días primeros años primeros momentos del sistema del sistema solar no del universo así que eso sobre Venus vamos a la siguiente a propósito Venus tiene una forma bien extraña no es circular ¿alguien sabe? ¿por qué? ¿Antonio? ni la menor idea pequeño no alcanza no alcanza a tener suficiente masa para alcanzar y convertirse en algo parecido a una esfera me sorprende que parece un cuadrado sí es casi un rombo sí es demasiado cuadrado sería un rombo un rombo de pones un rombo y lo giras en torno al eje del medio ok la siguiente ¿cuántas lunas comillas usan satélites naturales tiene Marte el planeta Marte tiene lunas 15 estas preguntas son muy difíciles ¿eh? sí 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 algunos pueden pensar que Marte es difícil o sea ¿cuántas lunas tiene Marte? la película sale algo de esto ¿no? la película de Martian creo que mencionan algo no me acuerdo ¿la vieron? no me acuerdo hace mucho tiempo que la vi yo no yo no trabajo con planetas pero la película la viste no ni me acuerdo posiblemente posiblemente veo todas las películas creo pero no me acuerdo una de las dos películas de Marte y mucho del espacio como que en dos o tres años hay que en las dos películas se pierde tienen que rescatarlo más o menos parecido el papel ok iremos con la respuesta dos Fobos y Deimos estos dos son objetos muy pequeños como ves todos estos objetos que no tienen una forma esférica porque no tienen suficiente gravedad para alcanzar una forma esférica en equilibrio así que terminan teniendo unas pertuberancias pero claro tiene dos dos satélites Marte creo que aparece una de ellas en la película no estoy seguro vamos a tener que chequearlo con Wikipedia ok y muy pronto va a ser solo una ¿no? ¿así? sí yo estoy casi seguro que una es una es inestable una es en órbita inestable y creo que va a durar como doscientos mil años que en tiempo astronómico es increíblemente rápido es instantáneo pero no sé cuál no me acuerdo cuál pero yo sé que una una es inestable casi son casi una punto cinco entonces ok siguiente ok esto para la gente que se me tiene sintonizada con las películas en la órbita de qué planeta se encuentra la estación Cooper en la película Interestelar ¿cómo la gente sabe esas cosas? en la otra película de Matt Damon hace poco le volvieron y le entendí un poquito más sí nosotros igual la vimos hace poco de nuevo en en clima cuarentena sí cuando hay tiempo para ver películas de tres horas ahí vimos junto con todas las otras películas del espacio así que ahí fueron Miller Cúpiter Planeta Miller Benjamín ¿no fuiste al evento con con Kip Thorne que tuvo con los estudiantes de de Caltech si lo hubiese anunciado? creo que sí fue hace poco ¿verdad? fue creo que creo que en marzo y eso fue muy especial porque él nos dedicó mucho tiempo al principio y luego después contestando preguntas pero yo creo que lo hace cada año ¿y hablaron de la película? sí sí fue solo solo preguntas de la película al principio él explicó cómo 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 tuvo la idea de la película y cuánto tardó porque creo que tardó como 10-15 años para para que que la aceptaran y para que cambiara el tema y para que cambiara todo porque creo que cambió de director porque que fue director ¿quién fue? ¿fue Christopher Nolan? ¿o fue su hermano? porque creo que empezó con su hermano y luego cambió algo así pero explicó todo el proceso y la verdad fue muy muy interesante oír su perspectiva porque él fue el el de la ciencia sí escribió un escribió un libro Kipton ¿verdad? con toda la ciencia sí sí es Christopher Nolan el director de Interesteler ok respuesta Saturno ajá bueno para los que no para los que no se acordaban la estación Cooper es la estación en donde se encuentra el protagonista con su hija al final de la película y que tiene tiene unos terrenos bien extraños si te fijas ahí ese pasto del fondo verde está vertical esa parte de la película yo no la entendí también para ser honesto creo que al final era que descifraron cómo funcionaba gravedad al mínimo detalle al punto que después podían manipularla entonces podían construir un espacio una nave perdón una estación que violaba la gravedad convencional pero no me acuerdo bien no sé si lo explicaron mucho el final es medio rápido el poder de Hollywood estoy muy estoy muy sorprendido de la respuesta Miller porque aparecía como la como la más aceptada era uno de los astronautas ¿no? ¿Miller? no acuerdo ¿Miller? sí mi idea sí fue una yo creo que a uno de los planetas a los que llegaron fue así le pusieron nada más el planeta de Miller porque no tenía nombre creo que eso fue pero no no me acuerdo la verdad gran memoria esta audiencia madre mía tenemos una audiencia especializada en películas ok siguiente por favor ah esta es la historia del espacio ¿quién fue el primer latinoamericano en viajar al espacio? está muy difícil yo no no lo sabía interesante pero no tengo ni idea para nuestra audiencia sabemos que tenemos varios latinoamericanos así que vamos a ver latinoamericano quizá 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 puede ser por ahí yo por lo menos cuando cuando estaba aquí en la primaria aquí aquí en Estados Unidos a todos los estudiantes les cuentan mucho de Elena Ochoa yo creo que ella fue la primera astronauta americana en el espacio pero ¿qué fue el espacio con NASA? pero es posible que la respuesta sea no de NASA de otra agencia espacial claro es el espacio en general se nos olvidó decir Antonio que el uso de Wikipedia está prohibido me parece demasiado tarde lo siento ok vamos a la respuesta claro la respuesta es Arnaldo de Mayo Méndez un cubano a bordo de una cápsula Soyuz fue el primer latinoamericano en el espacio creo que en los 80 cápsula Soyuz es agencia espacial rusa sí qué bien yo no sé chilenos creo que no hemos tenido nunca nadie en el espacio quizás quién sabe Perú me acuerdo cuando estaba yo también en el colegio que hablaron de un peruano que había sido astronauta se llamaba Carlos Noriega pero era era ciudadano americano creo que era era peruano como como los italianos acá en Estados Unidos son italianos o sea de familia no de ascendencia no sé sí eso es lo que sé alguien que como que nacido crecido en Perú todavía bueno esas son esas son las preguntas que preparé yo bueno esas son las preguntas de esas son las que hice yo esas son las preguntas como para es una esa es una pregunta como para explayarse yo voy a poner también agujeros negros en algún momento enanas marrones fueron fueron candidatos a materia oscura porque eran tan difíciles de observar no sé si te acuerdas de eso cierto pero no son tan comunes y todas juntas no tienen tanta masa para explicar la este la la cantidad de materia oscura que deberíamos tener debería haber puesto enanas marrones en ese en ese gráfico al lado de las imagino entre las pirámides no más grandes más grandes que los asteroides imagino si todavía más grandes que los asteroides y más grandes que la tierra por supuesto entre la tierra y el sol imagino como júpiter agujero de gusano fantásticas respuestas hay una respuesta correcta al final de todo me parece agujero blanco yo creo que la gente que nos está viendo sabe mucho porque enfriarse bueno la verdad es que yo no lo sé pero me parece razonable yo creo que ese es el final no en realidad lo sabemos y es pura teoría no es no hemos visto una enana marrón morir es más las estrellas de tipo M las estrellas las enanas rojas que son como las estrellas más frías que hay tienen vidas de casi trillones de años o sea tienen vidas más largas que la edad del universo entonces hasta ahorita no las hemos visto terminar creemos que terminan en enanas blancas pero no lo hemos visto y para enanas marrones en realidad claro se enfrían con el tiempo y yo creo que pasa yo he escuchado esto también que se vuelven enanas negras que sería otro término donde se han enfriado tanto en realidad que si no tienen interacción con nada más si están completamente aisladas se siguen enfriando hasta un punto donde llegan a equilibrio térmico con su con su ambiente imagínate o sea no sé cómo cambiaría su estructura se congelan no sé cuándo se congela el hidrógeno pero terminarías con un bloque de hidrógeno helado que está a la misma temperatura que que el resto del ambiente está tres kelvin y que si te estás paseando tú en tu nave espacial ¿cómo la ves? no hay forma ¿qué harías? no sé entonces yo creo que enfriarse es la respuesta correcta ¿qué habíamos puesto nosotros? yo puse explosión para darle un poquito de color la siguiente nadie sabe eso es válido también bueno aquí Luis hizo esta pregunta ¿qué es el objeto recientemente descubierto llamado comillas el unicornio hay cuatro alternativas ustedes pueden marcar todas las que consideren correctas yo creo que es un unicornio de verdad vamos venga más más ¿qué es el unicornio? ¿de qué tamaño es el unicornio? es como un caballo pero con un perno no me refiero a este unicornio ¿de qué tamaño? ¿de qué masa tiene? no pistas no pistas nada ok tres tres masas solares ¿y es el más pequeño hasta ahorita? es el más pequeño que conocemos tres masas solares está justo ahí en el límite de ¿no? de que se convierte un agujero negro y que no parece parece que que la respuesta está hay una competición entre el agujero negro más cercano a la tierra y un pequeño agujero negro en la constelación de monoceros quizá quizá vaya se puede votar varias veces ¿no? quizá la gente que nos está viendo quizá quiere apoyar más una respuesta que la otra más rojo o más verde pero vaya yo sigo pensando que que aquí toda la gente es muy lista que lo hace muy bien esto si si hay tres respuestas que dicen que es el agujero negro más cercano al tierra y cinco que apoyen la otra tenemos gente que sabe que sabe usar wikipedia que sabe usar wikipedia bueno creo que voy a dar la respuesta el unicornio es es un pequeño agujero negro en la constelación de monoceros pero también es el agujero negro más cercano a la tierra que conocemos por el momento son las dos respuestas correctas se llama unicornio porque bueno por dos cosas la primera es que está en la constelación de monoceros mono monoceros en antiguo griego significa un cuerno mono es un uno entonces un cuerno entonces la constelación de monoceros en español sería la constelación del unicornio entonces este agujero negro se descubrió allí y de aquí viene el nombre pero además es el más pequeño que conocemos ya os he dicho antes que habían agujeros negros de muchas de diez masas solares cincuenta masas solares hasta miles de millones de tamaño del sol pero este es tres veces el tamaño del sol entonces es muy pequeñito y es muy pequeñito y es muy difícil de detectarlo por lo que es muy pequeño y bueno se ha detectado porque está vive con una estrella compañera y la gravedad del agujero negro igual que los que los agujeros primordiales de los que hablaba yo antes la gravedad del agujero negro hace que la estrella cambie su tamaño así la palabra técnica es que le produce unas mareas y estas mareas el cambio el cambio de la forma de la estrella hace que la estrella brille más menos más menos de manera periódica y entonces cuando tú miras a la luz de la estrella es muy brillante oscura brillante oscura brillante oscura y siempre las mismas cantidades y en el mismo tiempo entonces de esa manera te das cuenta de que hay un objeto que está provocando mareas igual que la luna provoca las mareas en el mar que acerca el agua luego la aleja acerca aleja exactamente igual pero vaya este es el unicornio pero con los que hablaba yo hoy si detectamos uno de estos aquí cerquita y muy 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 pequeñito esos realmente serán súper unicornios y este será un agujero intermedio caballo normal pero por el momento está creo que está a 1500 años luz eso es súper cerca en términos astronómicos oye Luis ¿y cómo saben que es un agujero negro y no por ejemplo una una marrón una enana marrón buena pregunta por la que no tengo la respuesta debe ser por la órbita ¿no? imagina pues la verdad es que no no estoy seguro no estoy seguro no pero muy interesante sí en febrero yo le mandé un correo electrónico al que descubrió este ese objeto y le dije que su masa estaba incorrecta o no no incorrecta pero que que hay nueva información que la baja de 3 a 2.2 masas solares lo que pasa es que esto depende mucho en la distancia que tenemos que tenemos el objeto y la distancia para la audiencia no astronómica es muy difícil determinar la distancia a varias cosas en el espacio y ahorita tenemos un una un satélite en órbita alrededor de la tierra un telescopio muy 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 que nos ha dado increíbles distancias que se llama GAIA es de es de la agencia europea y es un telescopio muy chiquito que nos ha ayudado muchísimo y y cada que cada dos tres años nos trae nuevos datos y con los nuevos datos más recientes lo pone creo que un poquito más lejos este agujero más cerca o más no me acuerdo pero lo que pasa es que reduce la masa de 3 a 2.2 masas solares y yo le mandé un correo a a y le dije oh pues si si está 2.2 más solares a lo mejor puede ser una estrella de neutrón a lo mejor no es agujero negro dijo muchas gracias por la sugerencia vamos a seguir investigando y entonces yo creo que algún día pues van a van a decir por qué porque yo soy equivocado pero pero yo le quise mandar su correo muy interesante no hay que no hay que callarse cuando hay una buena idea claro hay muchas cosas que no estamos seguros y es fantástico tener diferentes opiniones siempre esta foto igual es de interesterra muy bien pasamos a la siguiente pregunta si si ah ok yo creo que estas ya son ya son las mías ok ¿cuántas galaxias satélites tiene nuestra galaxia que se llama la Vía Galáctea? veintidós sesenta y uno pero probablemente más esta es una pregunta trampa me parece fantástica esta pregunta yo no sabía antes de de buscar esta pregunta yo yo la verdad no sabía lo primero que se me ocurre es dos el las nubes de Magallanes la grande y la pequeña pero claro esas son las que todos sabemos nuestra audiencia del hemisferio sur seguro las conoce muy bien sí pero no hay una más no es Sagitario Sagitario es el nombre del agujero negro que está el centro de nuestra galaxia ¿cierto? ok pensé que había otra otra como galaxia en la que está alrededor de la Vía Galáctea que se llamaba Sagitario también ¿sí? o me estoy confundiendo en el nombre yo creo yo creo que sí voy a buscar ok entonces la respuesta está entre 2 y 22 yo sé que están las nubes de Magallanes que son las que sabemos que se ven a simple vista casi sí pero recuerdo la gente que se especializa que se especializa en galaxias satélite y galaxias enanas creo que hay varias de ellas y recuerdo algunos nombres como Draco y creo que esos nombres vienen porque está en la constelación de Draco entonces cuando tú dices Sagitario es posible que haya alguna que estén a la constelación de Sagitario y también adopte ese nombre por eso no estoy seguro pero yo he votado 61 probablemente pero probablemente más pero no estoy seguro pero vaya veo que parece ser la respuesta correcta bueno o la más probable la más probable Antonio sácanos de dudas les voy a sacar de dudas de los nombres si hay Sagitario si hay Draco si hay Hércules si hay Pegaso si hay cuál otra aquí hay muchísimas porque la respuesta correcta es 61 pero probablemente más 61 qué bestia lo que pasa es que hay un problema en determinar qué es una galaxia satélite y es muy difícil hay 59 que se han confirmado y hay dos que son probables pero en simulaciones muy recientes de evolución de galaxias se han encontrado a 200 en simulaciones y creen que telescopios más poderosos como el observatorio Vera Rubin que va a empezar en el 2023 va a descubrir la mayoría si no todas las 200 lo que pasa es que son tienen luminosidad muy baja la verdad no son muy poderosas y si no son muy concentradas son muy muy difíciles de detectar es lo que dicen los estudios que busqué yo pero yo no sabía yo pensaba que nada más eran esas dos las dos yo también sí yo no sabía antes de buscar esa pregunta claro creo que uno de los problemas típicos cuando defines una galaxia es que debe tener su propio su propia nube de materia oscura y la galaxia debe vivir en su propio en su propia esfera de materia oscura pero claro si miras la Vía Láctea nuestra galaxia o Andrómeda nuestra galaxia vecina puedes imaginar eso pero cuando vas a galaxias más y más pequeñitas cada vez es más difícil descubrir si hay una esfera un halo lo que llamamos el halo el halo de materia oscura alrededor y entonces bueno esto es una galaxia o solo es un grupo de estrellas que viven que interactúan conjuntamente entonces la definición es complicada exactamente y aquí en esta foto se ve muy muy fácilmente aquí esta es Andrómeda obvio esa no es la Vía Láctea no podemos tomar fotos de nuestra propia galaxia pero aquí es Andrómeda y aquí se ven los satélites aquí uno muy brillante aquí otro también acá pero sí exactamente los los halos más oscuros no se pueden ver estoy viendo las respuestas todavía la imagen así nos vemos la imagen están viendo en YouTube en ambos ahí sí apareció ya apareció ok bien esto es Andrómeda sí y Andrómeda que también tiene sus propios satélites ¿verdad? creo que creo que son esta que está más compacta arriba y la de abajo creo que una de ellas se llama M101 y la otra no me acuerdo pero son son sus grandes y claras galaxias satélites de Andrómeda que se pueden ver Andrómeda se ve a simple a simple vista a ojo desde desde sitios oscuros con un buen cielo y me parece que incluso con un telescopio muy pequeñito desde casa se pueden ver estas dos galaxias satélites en Andrómeda en una buena noche y la característica de ser satélite termina siendo arbitraria ¿no? ¿cómo definís que hay una interacción gravitatoria entre entre las dos satélites entre las dos galaxias? yo la verdad no soy especialista en este tema de astronomía pero de lo de lo que sé y de los cursos que he tomado tiene que ver con la formación sobre todo y tiene que ver de cómo interactuaron la las partes de la materia oscura alrededor de una galaxia enorme de la galaxia que está al centro y luego si los satélites interactuaron si la materia oscura de los satélites interactuaron con con esa galaxia yo creo que tiene que ver más con eso y por eso creen que puede haber muchos satélites que tienen muy pocas estrellas pero más materia oscura entonces tiene que ver algo más bien con la formación y no necesariamente con las inter con las interacciones actuales de lo que yo entiendo sí 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 y algunas personas creen que que ¿cómo se llaman? los cúmulos globulares que que esos son galaxias satélites que perdieron su 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 materia interior oscura pero pues eso eso la verdad no no es teoría 100% aceptada ok muy bien ok pasemos aquí a la próxima si si ven aquí la otra pregunta de o se está tardando si la ven en zoom si estamos dando ok ¿qué objeto se ve en esta foto que impactó que impactó a todo el mundo por primera vez en abril de 2019 a ver si la gente sigue las noticias o no está claro que es un ovni ahí voy si está sonriendo ahí lo ves exacto ahí está es un ovni de rostro circular yo yo puse como como respuesta a un ovni porque porque yo cuando vi cuando vi por un telescopio en no me acuerdo cuántos años tenía pero estaba estaba en la escuela preparatoria en high school y y vi algo exactamente así exactamente así que parecía una dona que parecía así un objeto así redondo con algo negro adentro y brinqué de gusto le dije acabo de descubrir un ovni acabo de descubrir un ovni y luego a todos mis amigos les llamé y dijeron si es un ovni si es un ovni y vino nuestro maestro y dijo y y vio por el telescopio y dijo no está enfoco el telescopio y lo ajustó y luego porque no estaba enfocado y eso fue eso pasa cuando no cuando no está enfoco el telescopio pero yo estaba seguro yo estaba seguro que que era un ovni que había descubierto yo ¿es eso lo que te llevó a ser un astrónomo Antonio? exactamente si yo quise descubrir si ok pasemos aquí a la respuesta si es un agujero negro y y lo que lo que están viendo aquí en la foto es es la sombra de del agujero negro y luego aquí lo que ven es el el disco alrededor que luego ven la sombra que pasa en frente del agujero negro y hay un montón de telescopios en el mundo hispanohablante que que participaron en en tomar esa imagen sé que que en México un observatorio en Puebla un un radiotelescopio ahí participó en Chile me imagino 100% telescopios en el desierto participaron en España también también telescopios de radio ya participaron en la colaboración pero por por todo el mundo esto fue un 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 proyecto global creo que creo que muy recientemente hace un par de semanas o algo así el Event Horizon Telescope la colaboración está están todavía presentando nuevos resultados ¿verdad? con el creo el campo magnético las orientaciones tienen resultados más actualizados de esta imagen todavía están trabajando trabajando en ello sí y Caltech está participando yo sé por qué profesores en mi departamento están participando en la próxima generación que no sólo va a tomar una imagen va a ser un video de 10 segundos pero va a ser algo increíblemente importante para estudiar cómo cómo evoluciona el disco de la creación alrededor de los agujeros negros muy bien ok vamos a la próxima pregunta ¿qué es la materia oscura? Planeta noveno todo es planeta noveno noveno planeta noveno todo es planeta noveno también ¿Nadie cree que es un gas de color negro? Ya todo el tiempo compro globos de helio de varios colores en la tienda ¿No puede ser eso? Podría ser un gas espacial bueno, no sé si de hidrógeno pero un gas espacial de color negro hay algunos modelos de materia oscura donde se llama la materia oscura fuzzy, fuzzy dark matter y esos modelos pueden explicar bastante bien como he dicho antes, la materia oscura es lo que mantiene las galaxias unidas las piezas de las galaxias unidas y los modelos de fuzzy dark matter consiguen explicar también muy bien cómo funcionan las galaxias y cómo sus diferentes partes están unidas entonces creo que no se sabe exactamente es una buena respuesta pero quizá en un futuro hablaremos de un gas espacial de color negro hecho de alguna partícula como como las acciones como los neutrinos estériles como las abejas no sabemos pero puede ser en forma de algo difuso como un gas es posible y exactamente por esa razón puse de hidrógeno para que no se confundiera con algo que a lo mejor sí sí puede ser ok voy a pasar a la la respuesta no se sabe exactamente nada más se sabe que que está ahí y y esa gráfica aquí que estoy mostrando es una de las de las primeras evidencias que que vieron los astrónomos que que hay algo que no sabemos que 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 hay en las galaxias que que aporta más materia que aporta más fuerza más fuerza de de gravedad porque aquí sí siguen aquí esta curva es lo que esperan las velocidades de las estrellas más afuera en la galaxia pero lo que se ve no no es esta curva se ve esta curva que que tiene que ser debido a a más materia más masa que que tenga una fuerza de de gravedad obvio muchas otras razones porque porque existe la porque debería de existir la la materia oscura pero esta fue una de las una de las primeras evidencias directas ok creo que sí una pregunta más ¿qué le pasará al sol en el final de su vida? no 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 Está bien dividido. Pero todos tienen miedo del agujero negro, por eso no siguen eligiendo ese. ¿Qué pasaría si el sol se convirtiera en una mujer? La Tierra seguiría exactamente igual. Sí, muy chiquito. Bueno, la Tierra se seguiría en algún momento. Pero sí. Claro, si tiene la misma masa, sí. Pero imagino que durante la formación del agujero negro, del sol al agujero negro, habría alguna explosión y entonces al igual la Tierra desaparecería. No estoy seguro. No estoy seguro. Claro, rayo cama. Claro, campo magnético sería diferente. No sé si cómo eso interactuaría con el actual campo magnético de la Tierra. con la evolución normal que esperamos del sol. Cuando el sol cambie de fase a una estrella roja, va a crecer su tamaño. Me parece recordar que cuando crece su tamaño será tan grande que va a engullir la Tierra. Por supuesto, sí. Entonces ahí ya dejamos de contar. En cualquier caso. Sí, creo que se va a ver el radio del sol va a ser casi casi de la separación entre la Tierra y el sol. Y es un poquito más, creo que hasta Marte, entre la órbita de la Tierra y Marte, si de grande va a ser el sol. Sí, y ¿tú has escuchado? Hace tiempo salió un estudio sobre dos gemelos solares y que son estrellas parecidas al sol y también parecidas entre ellas en cuanto a composición, metalicidad y todo esto. Y se ha encontrado que una de ellas tenía una metalicidad más alta que era en realidad consistente con que se hubiera tragado un planeta. me parece súper interesante. Pasamos aquí a la respuesta. Entonces, pues ya no va a existir la Tierra, pero si nos vamos a Titán, la luna de Saturno que sí tiene atmósfera, aunque sea de metano, a lo mejor podríamos vivir ahí, no sé cómo, pero a lo mejor sí tiene atmósfera y podríamos ver esto. ¿Ah, sí? ¿Existe una película de vivir en Titano? No, Interstellar. Ah, sí, claro, claro. No sé por qué. No sé, una nave, una estación o algo así. claro, claro, claro. Y, pues, esto se vería. La verdad, esta es una explosión muy, muy, muy pacífica. Son las capas de la estrella que poco a poco se van soltando de la estrella y porque son gases de diferentes especies, por eso se ven de diferentes colores y se divide muy en formas muy claras porque cuando se está muriendo la estrella tiene capas como una cebolla, capas de diferentes elementos en su atmósfera y luego primero se ve el hidrógeno ir y luego se ve el helio ir y luego el carbono, oxígeno, así más y más pesados los elementos más masivos se ven en esas varias capas pero la verdad esto no es una explosión grande, esto solo son, ni se debería de llamar explosión, son, nada más se sueltan los varios niveles de la atmósfera de la estrella y se ven estas nebulosas planetarias. Yo creo que esto es lo más interesante ver en un telescopio de casa para mí. Las galaxias, la verdad, todas se ven igual. si no tienes un telescopio buenísimo en la casa todas las galaxias se ven igual. ¿Cómo se llaman todas las, los cúmulos globulares o cúmulos, la verdad, todos se ven igual pero nebulosas planetarias y si quieres ver algo en casa yo creo que eso es lo mejor. Ahora, no todas las estrellas terminan como el sol, ¿verdad? Algunas efectivamente producen supernovas y otras, otro tipo de estrellas, ¿verdad? de nana blanca y, ¿verdad? Hay una serie de posibilidades dependiendo de la masa, ¿verdad? ¿Qué tan masiva es la estrella desde el comienzo? Sigue una evolución diferente. Es muy interesante eso, ¿no? Exactamente, sí, y esto es lo que va a pasar con el sol y adentro está la nana blanca increíblemente, increíblemente caliente, increíblemente potente y está a 40.000 grados ni tengo que decir en centígrado ni Kelvin ni Fahrenheit porque es increíblemente caliente 40.000 grados, pero es 40.000 Kelvin aproximadamente. Pero sí, es 3 más masivas que 8 o 10 masas solares luego se se mueren en supernova. ¿Esa es la última? Creo que sí, y así está la presentación. Bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, audiencia, invitados, contigo Antonio también creo que salió bien a pesar de ser la primera vez probablemente las próximas saldrán más fluidos pero fue una experiencia muy entretenida de mi parte. Personalmente le agradezco de nuevo a Daniela y a Luis por sus excelentes presentaciones, por quedarse en la trivia, sé que Daniela está en Nueva York ahora, así que es más o menos tarde por allá, así que especiales gracias a Daniela por acompañarnos hasta tarde. No, gracias a ustedes, yo feliz de esto, me encanta la iniciativa y nada, espero que haya más. Sí, Daniela. Sí, muchísimas gracias Daniela, muchísimas gracias Luis, gracias Benjamín, fue un placer esta noche y síganos en YouTube, en Facebook, tenemos eventos en inglés una vez al mes y todos los eventos se ven en la página de YouTube grabados, entonces si quieren ver algo después o si se les olvidó qué es la materia oscura, si se les olvidó qué es una estrella, entonces busquen nuestro video en YouTube. ¿Alguien más tiene otros comentarios finales? Si no, creo que este es el final de la sesión. Gracias, gracias a ustedes, Benjamín y Sonia, gracias y gracias a Luis que complementa el charla también. Bueno, y también a Cameron que nos está ayudando desde las perillas manejando el streaming, no lo nombramos a él, pero Cameron es un astrofísico teórico en Caltech, computacional, y él básicamente es quien desarrolla Astronomy on TAPS en Los Ángeles, así que junto con él hemos lanzado la versión en español, así que muchas gracias a Cameron también que está escuchando, está atento ahí al final de la sesión. Ok, bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.